Bueno, nos vamos hasta la clínica Foyanini. Hace unos minutos, ahora nosotros le comentábamos acerca del estado de salud de Robert Blanco, que es muy, pero muy delicado. Y en esta clínica, en el centro de la ciudad de Santa Cruz, estará durante 72 horas, bajo observación médica, Robert Blanco, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación, ex vicepresidente, y en algún momento, a través de algunos amparos constitucionales, quería asumir la presidencia de la Federación, con mucho respaldo, sobre todo en el Oriente Boliviano. El Mundo, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Hay algún informe médico que se sabe del entorno familiar de Robert Blanco, dirigente del fútbol boliviano? ¿Qué tal, Richard? Buen día, un gusto saludarte. Y la verdad es que el informe médico es bastante escueto, porque están tratando de mantener, más que todo, la reserva, por lo delicado que es el caso. Aún así, mencionabas unas 72 horas que van a ser cruciales y el por qué. Él ha sido recientemente sometido a una operación bastante complicada para tratar de aliviar la presión en su cerebro debido al derrame cerebral que sufrió. Buscan evitar que tenga secuelas irreparables, irreversibles. Entonces, en la observación que van a tener en estas 72 horas, se va a ver si hay una devolución favorable a su estado de salud luego de esta intervención quirúrgica. Tomando en cuenta también que sufrió un ataque al corazón a la vez. Él, a las 6 de la tarde de ayer, estaba ingresando por acá, por esta puerta de la clínica Follanini, donde permanece. Los familiares por el momento no han querido brindar información alguna, también están guardando el silencio. Pero esperamos que, tal vez, luego de la operación, ya cuando ellos estén un poco más tranquilos, puedan darnos más información. Porque entendemos que estaban preocupados, porque no sabían qué iba a pasar con el señor Robert Blanco. Ahora los médicos ya les han brindado un poco más de tranquilidad. Él se encuentra estable todavía, pero, bien lo decíamos, bajo observación. Es complicado no hablar ahora de si se va a poder recuperar totalmente o solo de manera parcial, porque entendemos que los derrames cerebrales son algo muy delicado y complicado. Solo es cuestión de tiempo y esperar otro informe médico más detallado que nos puedan brindar en las próximas horas, Richard. Eso es lo que le podemos comentar desde acá, desde la clínica Follanini. Sí, sí, el mundo, porque el hermano menor, Carlos Blanco, manifestó escuetamente ayer por la noche que los médicos le informaron que incluso 12 minutos estuvo sin signos vitales. El propio hermano dijo que es un minado que haya recuperado la vida tras una reanimación. Aunque por la falta de oxígeno le dio un derrame cerebral. Mi hermano dijo Carlos, Carlos Blanco, y les ha manifestado que tendrá que esperar 72 horas en cuidados intensivos porque está en coma inducido y el temor es que pueda darle otro infarto. Bueno, la dirigencia del fútbol boliviano muy atenta. También se han recibido muchos llamados telefónicos de dirigentes, presidentes de clubes, la gente del entorno futbolero que tenemos en nuestro país. para una de las cabezas visibles que tuvo durante la pandemia la Federación Boliviana de Fútbol. Gracias, el mundo. Estamos atentos a cualquier otra información desde la crítica Follanini con relación al estado de salud de Robert Blanco. Tenemos más sugerencias.